Sky High Dominicana es una aerolínea dominicana con 12 años de trayectoria ya en el mercado. ¿Cuál fue la propuesta y qué fue lo que nosotros llevamos a Fitur? Aparte de dar a conocer la marca Sky High, de quiénes somos nosotros, de nuestra trayectoria, de nuestro personal, de nuestras aeronaves, es básicamente, no es como le conviene a la República Dominicana, ¿Qué hacemos con la región? Nosotros, al estar en un punto estratégico, que es Santo Domingo, nosotros recibimos muchas aerolíneas que vienen de Europa y vienen de todo el mundo, y nosotros le estamos ofreciendo lo que es conectar al Caribe, ya sea solamente como punto de conectividad o como multidestino. ¿Qué hace un europeo o qué puede hacer en el caso de Europa? Es que puede venir a República Dominicana, que es un importante punto turístico del mundo, pero también puede conectar hacia Cuba o puede conectar varios días a San Martín. Ese multidestino es muy interesante porque, al igual como nosotros dominicanos, vamos a Europa y hacemos un circuito, el europeo, el canadiense, el chino, o sea, puede hacer un multidestino en el Caribe. Entonces, eso fue básicamente lo que presentamos en Fitur. Además también de que hay aerolíneas francesas que ya no van a seguir operando con vuelos directos a República Dominicana, y es también lograr códigos interlíneas y coches con algunas aerolíneas que sí vuelan a destino donde nosotros operamos para volver a traer ese pasajero francés que le gusta tanto en la República Dominicana. Estamos vendiendo a todas las islas que hay unas buenas comunidades, pero también le aportamos mucho a la comunidad dominicana. Todos los lugares donde volamos, ya sea en las islas del Caribe, por ejemplo, San Martín, tienen una importante comunidad dominicana, y nosotros servimos para ellos y para ese personal corporativo que tiene que trasladarse. Desde esa isla hacia la República Dominicana, que anteriormente, ¿qué tenían que hacer? Tenían que viajar a Panamá, tenían que viajar a Miami para conectar. Ahora mismo con los vuelos de nosotros, o sea, llegan en un vuelo directo de una obra. No solamente eso, estamos creando una parte turística de República Dominicana hacia nuevos destinos. Estamos impulsando ahora mismo, incluso con el Ministerio de Turismo, estamos impulsando que de esas islas puedan venir hacia la República Dominicana. Pero eso es en el caso de las islas. Pero ahora, con el incremento de rutas que tenemos, por ejemplo, en el caso de Miami, que ya tenemos un vuelo diario, estamos ya dando más competitividad, estamos dando mejores precios, estamos haciendo un mercado ya con más competencia para que el dominicano, para que el turista que quiera venir de Miami, ya tiene ese vuelo diario. Vamos a abrir ahora nuevas rutas, ¿cuáles son? Vamos a abrir el Providence, que Providence está al sur de Boston. La comunidad dominicana que está en Providence es muy importante y es bastante grande. Aparte de que hay mucho turismo en esa zona que es muy fría, que le gusta venir hacia la República Dominicana. Estamos también expandiendo en el Caribe, que estamos abriendo San Tomás. Y vamos a comenzar a abrir ya, a partir de marzo, vamos a comenzar a abrir Tampa, Punta Cana, Miami, Punta Cana, San Juan, Punta Cana, para llevar a toda esa ramificación turística, llevarla hacia Punta Cana ya con un vuelo directo. O sea, la verdad es que Sky High ahora mismo tiene muchísimos planes. Tenemos ahora mismo actualmente 21 rutas. Con los planes que tenemos ahora van a seguir creciendo por lo menos 6 rutas más. Y la verdad es que esto es imparable. O sea, que yo creo que este final de año, con el incremento de aeronaves, que son 4 Embraer 190, 3 Embraer 145, 275, estamos abriendo la unidad de cargo. El impacto turístico que nosotros vamos a lograr, que es nuestra meta, y hacer cambiar y hacer cambiar la percepción de todo lo que es la aviación dominicana, la vamos a poner bien en alto. Y el impacto turístico de la mano, obviamente, con el Ministerio también, yo creo que vamos a hacer un trabajo sumamente especial para la República Dominicana y obviamente para nosotros.